La grasa visceral es la que se almacena alrededor de órganos como el hígado, los intestinos y también suele localizarse detrás del tejido que se encuentra bajo los músculos abdominales. Se les conoce también como grasa intraabdominal. Este tipo de grasa acarrea muchos más riesgos que la grasa subcutánea y está asociada con la producción de proteínas que promueven inflamaciones crónicas de bajo nivel, proteínas que promueven la contracción de los vasos sanguíneos, así como otras proteínas que incrementan los niveles de glucosa y por ende la resistencia a la insulina. Esencialmente la grasa visceral interrumpe con el correcto desarrollo de los procesos metabólicos y aumenta el riesgo de enfermedades.